Gracias por continuar con Noticias Telemicro. El vocero actual de los diputados, el oficialista partido de la Liberación Dominicana, Elpidio Báez, negó este jueves que esté ocasionando problemas el proceso de reducción de la cantidad de 51 generales a 21, mientras que el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños Guzmán, entiende que no debe haber desesperación en torno al tema, ya que en los próximos días se le buscará una solución. Primero, lo que llenen el requisito para el retiro, número uno. Segundo, el Consejo Superior Policial es quien va a recomendar el retiro al presidente de la República, que es la máxima autoridad de los institutos armados del país. Recuerden, no habrá atropello, todo se va a desarrollar conforme a la ley. En eso estamos en este momento. Y habrá una salida, habrá una salida. Porque lo que dispone la ley es que no pueden haber más de 20 generales. ¿Y dónde estamos, cuándo, para pagarle a todo eso? Ah, entonces, eso es lo que... Sí, porque entre otras cosas, el régimen de pensión de la policía está quebrado. Bien. ¿Cómo se quebró también todo lo que tenía que ver con el seguro médico? Ambos fueron entrevistados previo al participar este jueves en un encuentro de diputados electos para el próximo cuatrenio 2016-2020, organizado por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y la Fundación Institucionalidad y Justicia. El ministro de Industria y Comercio, José del Castillo Sabiñón, aseguró este jueves que el gobierno de Haití ha extendido las restricciones a la entrada de productos dominicanos a su territorio. Del Castillo Sabiñón dijo que esta medida fomenta el contrabando de mercancías tras asegurar que el diálogo entre ambos países en relación al tema de comercio está en un limbo. Y Haití no ha contestado satisfactoriamente a los reclamos que hemos hecho de que cesen estas medidas restrictivas del comercio y que nos aboquemos al diálogo, que es la única vía para superar esta situación. Estas declaraciones del Castillo Sabiñón fueron ofrecidas durante una misa por motivo del 50 aniversario del Ministerio de Industria y Comercio en la que participaron funcionarios y empleados de esta institución. La Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad Física protestó ante el Ministerio de Educación en demanda de la creación de estructuras adecuadas para los estudiantes con alguna limitación física. En ese orden, los alumnos discapacitados también demandan equipos especiales para la educación especial, alegando que no hay equipamientos ni preparación en los planteles y en los docentes. Ellos me dijeron que todo iba a estar excelente, pero cuando llegué a las aulas era muy diferente, porque cuando yo veía que yo, los demás terminaban en 15 segundos y yo duraba 20 minutos, no me esperaba. La mayor barrera que pude encontrarme fue la falta de disposición de los maestros o más bien el temor para trabajar con las personas con discapacidad. Hemos distribuido textos escolares impresos en braille a 615 estudiantes ciegos, aumentando la cobertura en comparación con años anteriores. En el Ministerio de Educación, pues, este prometió atender las demandas de los estudiantes con discapacidades físicas. Amigos, y de inmediato damos paso a nuestro subdirector de prensa, Geraldino González, con el comentario del día. Buenas tardes. Adelante. Muchísimas gracias. Señoras y señores, el tema del aborto es un tema controversial. Ha sido controversial toda la vida. Históricamente ha sido controversial, no solamente en República Dominicana, sino en el mundo, en el mundo entero. Pero en el caso particular de la República Dominicana, viene a propósito de la aprobación por parte de la Cámara de Diputados del Código Penal, en donde se penaliza el aborto con penas de 4 a 10 años. La verdad es que es contraproducente lo que han hecho los diputados de la República porque fundamentalmente no le dan la potestad a la mujer de decidir lo que debe o puede hacer con respecto a si se debe o no interrumpir un embarazo. Bueno, algunas opciones se han puesto en el tapete. Por ejemplo, vemos una que dice, que plantea el juez José Alejandro Vargas, el juez de ejecución de la pena, que dice que debía hacerse un referéndum en donde la población diga si se debe o no se debe permitir el aborto o el aborto terapéutico. Hay otros que plantean que se promulgue el Código Penal, pero que independientemente se haga una ley que saquen el tema del Código Penal y que se haga una ley especial para este caso. El problema es que la Constitución de la República establece muy claramente que no se puede interrumpir el embarazo desde el mismo momento de la concepción. Entonces, en esto hay que ver mucho de religión. El tema religioso pesa mucho, pero definitivamente yo soy de los que piensas que independientemente de que el Senado lo apruebe, yo creo que el Poder Ejecutivo debe observarlo. Y es probable y es posible que lo ideal fuera que se hiciese una ley en los momentos actuales, una ley especial y que posteriormente se modificara la Constitución de la República para permitirlo. Muchísimas gracias. Gracias, nuestro licenciado Geraldino González. Continuamos con más noticias. Y es que moradores del sector Santa Lucía de Andrés Bucachica paralizaron el tránsito momentáneamente en la autopista Las Américas porque les están quitando los postes de luz. Residentes de la zona acusan al ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, de querer trasladar los postes de energía eléctrica del elevado que lleva al aeropuerto hasta el de Bucachica que será inaugurado en los próximos días. Y nos están desvirtiendo aquí con la lámpara, se están llevando 20 lámparas justamente a esta obra y nos quieren dejar la autopista Las Américas, oscuras. Nosotros no estamos permitiendo que vengan a llevarse esa lámpara. Después de esta obra estar terminada, ahora quieren llevarse esta lámpara para concluir otra obra y hacerle creer que con la misma lámpara le están haciendo el jueguito y cobrándole todas las obras con la misma lámpara. Por favor, señor presidente, con la misma lámpara que inauguraron el primer elevado, van a inaugurar el otro y eso no lo vamos a permitir. Se informó que las brigadas de obras públicas fueron apedreadas luego del desmonte de los postes, según reportó nuestro corresponsal Héctor Peña López. Los moradores llamaron al presidente Danilo Medina para que no permita que lo engañen en la construcción de esa obra vial. En otra información, el comandante del Ejército de República Dominicana, Mayor General José Eugenio Matos de la Cruz, informó que las autoridades militares persiguen un alegado tráfico de niños procedentes desde Haití, al igual que la tala de árboles para la quema de carbón. Gilberto Mateo nos cuenta los detalles. El comandante general del Ejército Dominicano adujo que tienen identificados a los destructores del medio ambiente y que están trabajando para acabar con esa práctica. Con una fuerza de 100 hombres adicionales a la operación Escudo, a la operación de la Fuerza de Tarea Interinstitucional, fuerzas estas que apoyan las operaciones de migración y de decomiso de ilícitos en la zona, pero que se enfoquen y se empoderen de la lucha contra la degradación del medio ambiente en esa zona. José Eugenio Matos de la Cruz dijo en otro aspecto que están trabajando para erradicar una organización que se dedica al tráfico de niños haitianos indocumentados por los diferentes puntos fronterizos. Pues le den seguimiento a ver si en realidad tenemos una red que se está dedicando al tráfico de niños. Esos casi 600 niños que llevábamos la semana pasada, ver si detrás de ellos hay una red de trata de menores por la zona fronteriza norte. Según el alto oficial, el ejército no descansa en la persecución del delito y por ello trabaja día y noche para erradicar todas las prácticas ilegales. Gilberto Mateo, Noticias Telemicro. Y ahora hablemos de dinero. Las exportaciones de República Dominicana han aumentado cerca de un 14% en los últimos cuatro años. Ana Hinoa tiene detalles de esta y otras informaciones de hoy. Adelante, buenas tardes. Gracias, Rafaelina. Buenas tardes. Así es, el incremento en las exportaciones del país en los últimos cuatro años han pasado de 8.361,6 millones de dólares en 2011 a 9.523,3 millones hasta la fecha. Según lo confirmaron CEPAL, el Banco Central y el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana. A través de los datos divulgados por estas instituciones, el director del CIRD, Jan Alain Rodríguez, señaló que este incremento en las exportaciones del país es producto al apoyo que les ha facilitado el gobierno, tras haber quintuplicado las capacitaciones por un año y duplicado la asistencia en las ferias promocionales. Asimismo, Alain Rodríguez resalta que este logro es producto del impacto creado en la feria RD Exporta celebrada el pasado mes, en la que se concertaron más de 3.900 reuniones de negocios, registrando 522 millones de dólares. La Reserva Federal de Estados Unidos decidió hoy al cierre de su reunión mensual para determinar la política monetaria del país, mantener los tipos de interés en 0,25% y 0,50%, pero evaluó de manera positiva la evolución económica, abriendo así la puerta a una subida en otoño. El Comité Monetario del Banco Central estadounidense consideró que el mercado laboral se ha estado fortaleciendo y la actividad económica se ha expandido a un ritmo moderado. El beneficio atribuido de la petrolera anglo-holandesa Royal Dutch Shell se situó en la primera mitad del año en 1.659 millones de dólares, 1.494 millones de euros, lo que supone una caída del 80% debido al descenso de los precios del crudo. La empresa señaló que sus ingresos se colocaron en el primer semestre del año en 106.969 millones de dólares, 96.272 millones de euros, un descenso del 22,5% frente al mismo periodo del año anterior. La República de China-Taiwán oficializó la entrega de 143.000 millones de dólares para continuar el proyecto del control de la enfermedad Wang Longbin, conocida como HLV, en la cual han construido 10 invernaderos para la producción de material cítrico sano y se ha capacitado cerca de 4.200 cítricultores en Bélice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana. A través de la asistencia técnica de los taiwaneses se ha establecido un sistema de control del HLV bajo un enfoque regional en el que se han fortalecido las técnicas de detención rápida del patógeno mediante más de 80.000 pruebas rápidas en los laboratorios oficiales diagnosticados. Con esta información me despido. Paso contigo, Rafaelina. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias a Ana y Noa. Les recordamos que pueden accesar a nuestra página web telemicro.com.do También seguirnos en las redes sociales Facebook Noticias Telemicro, Twitter arroba Telemicro 5. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Noticias Telemicro. Envía tus correos y denuncias a prensatelemicro arroba gmail.com. Luego de la pausa les diremos por qué hay preocupaciones en San Cristóbal.